¿Qué es la comida por día? Una comida fuerte en el día para todos, una comida fuerte, en general elijo la noche, para que los chicos se vayan, viste a la cama y descansen mejor, y después durante el día y vamos viendo. Es así, es una realidad, hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza, decir, mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas, y se terminó, y es así.